¿Pasa? Permiso, usted mandó llamar. A mí yo tomaba alcohol con el estómago vacío. Me salvó usted la vida. ¿Es torta lenca? Qué malo tenés para la comida. La desconozco, Rosa. ¿Por qué me mira así? ¿Usted cuánto piensa que puede aguantar una mujer? Raquel, estás loca. Loca de odio. Loca de bronca. Es mi torta lenca. Usted no deja ni una cosa linda, Trauman. Por la torta no sé. ¡Iván, Basualdo! Usted es una basura. Tiene todos los diablos adentro. Es una caca. ¡Es mentira! ¡Maldito! ¡Usted, traidora! ¡No me toque! ¡Usted es mi torta lenca, Trauman! Tranquila, tranquila. Tranquila, dame, dame. Tranquila, tranquila. ¿Por qué le comiste la torta? Era de la hermanita la torta. ¿Por qué le comiste la torta a Samuel? ¡Me estás cargando! ¡No puedo tomar la torta! ¡De mi burdel! ¿Qué pasa? ¡Es que son idiotas! ¡Sangre tengo! ¡Mirá, tengo sangre! ¡Estás loca! ¡Están todos locos acá! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Lenca? ¡Basta de pedir! ¡Basta de pedirme! ¡Tenés harta! ¡Esta noche viene alto! ¡No te puedo ver todo! ¡No quiere ver alto! ¡No importa más alto! ¡No quiere ver a Lenca! ¡Quería llevar torta a ella sola el día de su cumpleaños! ¡Tiene miedo! ¡Está sola y triste! ¡Está bien, Lenca! ¡Está bien! ¡Piensa que la trajiste acá! ¿Qué vas a traer a toda la familia que estás trabajando y haciendo esfuerzo para ella? ¡Mentira! ¡Usted es loca y mala como todos ustedes quieren volver locas! ¡Tenés que confiar! ¡Ah, matan a Edith! ¡Ah, me apuestan! ¡Me venden! ¡No aguantan más! ¡Tenés que confiar en mí! ¡Basta! ¡Ahora, entiendenme! ¡Ahora, entiendenme! ¡Ahora, entiendenme! ¡Ahora, entiendenme! ¡Ahora, entiendenme! ¡Ahora, entiendenme!